Horóscopo de Capricornio para hoy, jueves, 20 de julio de 2023 Tienes tendencia a gastar el dinero demasiado alegremente, Capricornio, ten cuidado. Es un buen momento para estudiar o formarte en temas profesionales. Tienes que ponerte al día en el trabajo, no te conviene andar con descontrol. Cambiarás en algo tu actitud con los demás y te dará buenos resultados. Tu pareja te apoyará en todos los problemas que tengas, pero en el amor, debes comentarle las cosas. Puede que te surja algún contratiempo hoy, pero lo podrás solucionar. No trates de impresionar a nadie tirando la casa por la ventana, no hace falta. Te sentirás alegre y optimista, además, tu salud va a ser bastante buena. Estás alegre y con ánimo, contagiarás energía positiva a la gente de tu alrededor. Aunque será fácil no tener toda la vitalidad que quisieras, pero pronto te recuperarás. Estás bien, te sientes saludable y optimista, entras en una buena racha. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.